Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una clase más de manos creativas. Vamos a elaborar, vamos a continuar con nuestra rosa, vamos a elaborar la rosa de traslape y la rosa natural. Espero que les guste. Iniciamos con la porcelana rosada midiendo. Para la rosa de traslape vamos a necesitar una cucharadita. La medimos. Que nos quede una cucharadita al ras. La sacamos, la vamos a amasar como siempre. Aquí para esta no hay medida, sino que lo vamos haciendo nosotros al cálculo. Vamos a comenzar. Pogamos un pedacito, amasamos y vamos a estirar. Como que estamos haciendo un... No tiene que quedarnos un círculo completo, sino que como que estamos en una tortillita. Tiene que ser tan redonda, sino que es lo más posible. Y vamos a enrollar. De un lado para otro, como que estamos haciendo un espiral como hicimos con el botón. Pero no vamos a cerrar del todo esta parte. Cogemos otro pedacito. Y hacemos el mismo procedimiento. Amasamos y vamos a estirar. Si ustedes no pueden con una sola mano, así como yo lo hago solo con esta mano y aquí coloco. Les pueden colocar la pasta abajo, dejar la pieza ahí y estirar con sus dos manos de esta forma. Entonces, antes de que cierre aquí el primer pétalo que hicimos, vamos a montar sobre lo que quedó. Vamos a montar el segundo. Y vamos a seguir dando vuelta como que si es un espiral. Igual, cuando ya llegamos aquí, nos cerramos. Continuamos. Cogemos otro pedacito y lo vamos a estirar. Lo estiramos lo más que podamos. Que quede bien delgadito. Aquí. Y lo vamos a colocar donde terminamos el otro, encima. Y vamos a ir dando la vuelta nuevamente. Aquí. Cuando ya llegamos aquí, que nos quede este pedacito, hacemos el siguiente. Estos pétalos es la cantidad de lo que nos ajuste con la porcelana que tenemos. Puede variar la cantidad de pétalos que lleva. Esta lleva como 12. Pueden ser más o pueden ser menos. Ya depende de la cantidad de porcelana que utilicemos. Igual seguimos montando sobre el último que quedó. Montamos y damos la vuelta. Acordémonos de no pegar, de no cerrar. Si no que antes de cerrar, vamos a seguir haciendo el otro. Seguimos aplanando. Y montamos otra vez sobre el otro. Y seguimos dando la vuelta. Tratemos de no socar nada más la parte de abajo para que después la podamos abrir bien. Cogemos el pedacito de porcelana. Amasamos. Siempre tenemos que amasar para que no se nos vayan a hacer grietas. Y estiramos bien. Este estiramiento solo es con nuestros propios dedos. Para que nos vaya quedando la forma del pétalo. Montamos igual aquí. Y seguimos girando. De arriba no tenemos que apretarlo. Solo la vamos a ir apretando de la parte de abajo. Continuamos. Aplastamos. Si ustedes fijan, algunos quedan redondos, pero otros no. Entonces nosotros solo ocupamos la parte de arriba para que nos vaya quedando la cenefita como que es un pétalo. Montamos nuevamente y enrollamos. Y así seguimos. Aplastamos. Del tamaño de nuestra flor, de nuestra rosa, va a depender. Montamos otra vez y seguimos enrollando. Va a depender del tamaño que nosotros la queramos. Entre más pétalo la vamos colocando, más grande va siendo ella. Aplastamos bien. Con fuerza. Y montamos en el último pétalo y seguimos dando la vuelta. Todavía tenemos que sacar dos pétalos más altos. Aplanamos bien. Y quede bien delgadito. Montamos en el último que quedó y seguimos dando la vuelta. Que no se nos vaya a pegar de arriba y no cerramos todavía de abajo. Lo mismo. Aplanamos. Y pegamos. Este es el último, entonces aquí sí cierra. Ahora voy a abrir la flor, la rosa. Con cuidadito, se agarra la parte de arriba y se deja así. Ahora bien, si yo la quiero más grande, entonces lo que va quedándome aquí abajo, que es lo que yo voy utilizando para agarrarla. Arranco el pedacito y tengo que levantar si yo la quiero. Pero se va deformando, entonces la dejamos así. Esta es la rosa traslapada. La colocamos aquí abajo en nuestra mano. Y cortamos lo de abajo. Porque estas son rosas para aplique. Ya para cuando hagamos arreglos florales y esas otras cosas, las vamos a dejar en un alambre. Aquí ya tenemos nuestra rosa. Estas rosas traslapadas. Vamos a colocarle la parte de abajo como hicimos con la rosa de relleno. Aquí tenemos medida. Tenemos un cuarto de cucharadita para la parte de abajo. Arrancamos, tiramos, tomamos la bolita. Y vamos a aplanar. Aplanamos. Montamos siempre nuestra rosa para que se pueda ver por abajo lo verde. Para ir midiendo cuánto ocupamos. Y ya. Y vamos a marcar. Un palito de madera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y aquí vamos a sacar. Aplanando siempre vamos a sacar las puntitas. Del. Del calice. Y cinco. Marcamos las nervaduras. Todo alrededor. Igual que hicimos con la otra. De la otra rosa. Y para separarlas. Ya después de que hacemos la hermadura. Volvemos a. Resaltar. Los bordes. Listo. Colocamos un poquito de. De pegamento. Y montamos la rosa. Aquí. Tenemos una rosa. Traslapada. Por lo que estuvimos haciendo. Que antes de cerrar el último traslape. Se va agarrando. Ahora. Vamos a continuar con esto. Para esta vamos a necesitar. Vamos a medir lo primero. Es la cucharada. En color rosado. Siempre. Como les digo. Hasta aquí es el gusto de cada quien. El color que las quiera ir haciendo. Vamos a medir una cucharada. Al ras. Esta rosa. Yo la llamo rosa natural. Porque es la que es más parecida. Con la. Con la rosa. Los pétalos van quedando. Y van quedando. En lo que va traslapando una. Va a quedar. Donde termine el último. Va continuando la otra. Amasamos. Comenzamos bien. Y vamos a comenzar. Armamos un cilindro. Porque se nos va a ser más cómodo. Para ir armando. Comenzamos igual. Que hicimos con la de traslape. Agarramos el centro. Agarramos un pedacito. Estiramos bien. Estiramos bien. Y vamos a enrollar. Y vamos a inspirar el centro. Tratando de que al inicio. El primero. Va a formar como que es. Un piquito. Que vaya bien cerrado. Porque así comienzan los. Los. Bien pegaditos. Que así comienzan los. Los botones. Ya. Este si lo pegamos de un solo. Todo. Y ahora vamos a seguir. Agarramos un poquito. Lo aplanamos bien. Eso tiene que ser con fuerza. Lo aplanamos bien. Que quede bien delgadito. Y donde termina. Donde terminó el traslape. O sea. El espiral. Ahí vamos a comenzar a pegar el primer. Pétalo. Que quede. Cerrado. De un lado a otro. Ahora con el siguiente. Aplanamos bien. Estiramos lo más que se pueda. Que quede bien delgadito. Sobre todo la parte de arriba. Y vamos a colocar el que sigue. De donde termina el primero. Que cubra. Toda la parte de enfrente. Aquí. Este es como un botón ya. Ahora vamos a continuar. Siempre vamos apretando de la parte de abajo. Porque esto es lo que nos ayuda a sostener. Este pedallito de aquí es lo que nos ayuda a sostener la flor. Continuamos. Aplanando. Y de donde termina esta parte de aquí. Vamos a montar el otro. Un poquito traslapado atrás. Hasta acá. Ahí. Ahora bien. Si a ustedes les dificulta un poco. Este paso. Pueden colocar la flor aquí. Y pueden hacer. Los pétalos. Estirándolos así. Uno por uno. Mi recomendación es. Porque como a veces se seca mucho la porcelana. Ya no pega igual. Es que hagan dos. Los peguen. Y luego. Sigan haciendo los otros dos. Porque si los hacen todos de un solo. Se van a secar mucho. Y ya después. No es lo mismo para montarlos aquí. Entonces el mismo pétalo. Así como lo estiré yo ahí. A donde termina el último. Aquí vamos a pegar. Y vamos a traslapar. Seguimos con el otro. Igual a donde termina el último. Lo colocamos. Y vamos a traslapar. Pero estos si. Van pegados. Ya cuando llevamos esto. Sería aquí llevamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya vamos a comenzar a abrir la flor. Agarro un poquito. Voy a aplastar bien. A estirar. Lo importante aquí. Es lo. Lo que queda arriba. Lo de la orilla. Que quede bien delgadito. Pego en lo último que quedó. Lo coloco. Y voy haciéndole bordecito. Para que la flor vaya abriendo. Estiro. Con fuerza. Para que quede delgadito el pétalo. Y donde terminó el último que puse. Ahí comienzo. Por fuera. Y abro. Lo mismo con el pétalo que sigue. Estiro bien. Siempre acordémonos. Que lo más importante. Es la parte que va a quedar. Para arriba. Porque lo de abajo. Al final. Vamos a quitarlo. El exceso. A donde terminó el último pétalo. Ahí coloco este por bajo. Doy la vuelta. Y abro. Abro. Y voy haciéndole. El dedo lo coloca uno. A los dos lados del pétalo. Como que este es el círculo. Lo voy a mostrar acá. Pero tiene que ser colocado en la flor. Entonces. Aquí tengo el pétalo. Entonces voy a bajarle este lado de aquí. Y este lado de acá. Este parte de en medio no. Pero hasta que está pegado en la flor. Hacemos eso. El último que quedó. Colocamos por abajo. Cerramos. Y vamos a abrir. De los dos lados. La parte de en medio no. Para que él vaya agarrando la forma de la flor. Amaso. Siempre hay que amasar la masa. Para que no se nos vaya a cuartear. No nos vaya a quedar. Que nos forma grietas a veces. Y ya no nos queda bonita la flor. Estiramos bien. Colocamos por abajo. Del último. Demos la vuelta. Y abrimos. Estiramos bien. Y estos últimos tenemos que hacerlos un poquito más grandecitos. Porque ya la flor va abriendo cada vez más. Y ya está más grande. Estiramos bien. Que quede bien delgadito la parte de arriba. Y colocamos en el último. Por bajo. Le damos la vuelta. Y abrimos. Ya la estamos abriendo. Y ya se está haciendo cada vez más grande la flor. La rosa. Estiramos bien. Y nos olvidemos de afinar bien. Y nos olvidemos de adelgazar bien lo que va a quedar en la parte de arriba. Colocamos en el último. Siempre por bajo. Pero cuando vamos colocando por bajo. No vamos bajando el pétalo. El pétalo tiene que quedar siempre a la misma altura. Solo es que lo vamos colocando abajo. Porque si no la flor va a ir quedándolo de aquí. Y se va a ir dejando para abajo. Aquí ahorita va abriendo. Y ya siempre para la misma. La misma parte de arriba. Abajo si ustedes pueden ver va quedando el exceso. Va quedando aquí así. Lo que va bajando es esto. Pero no los pétalos. Los pétalos siempre van quedando el mismo nivel arriba. Así. Solo abriendo. Nada más van abriendo. Empezamos y estiramos. Colocamos en el último. Por la parte de abajo. Y abrimos. Mismo procedimiento. Estiramos bien. Y abrimos. Colocamos por abajo. Siempre llevándolo arriba. Sin bajarlo. Y abrimos. Aquí nos queda para. Bueno solo uno más. Porque esto tiene que ser grande. Estiramos. Adelgazamos. Bien la parte de arriba. Las orillas. Y vamos a colocar en el último otra vez. Y abrimos. Listo. Aquí tenemos la rosa ya. Damos vuelta. La colocamos en nuestra mano con delicadeza. Para que no vayamos a deformarla. Hacemos el corte de abajo. Y ya tenemos la rosa formada. Nos queda siempre un poquito. Pero esto no lo podemos hacer. Ya una vez que hacemos el corte. Si ustedes fijaron en la otra. No se puede pegar. Porque se deforma. Porque se deforma. Cuando uno quiere volverlas a abrir. Se deforma. Y ya no nos queda igual. Para lo de abajo. Igual que el anterior. Vamos a utilizar un cuat. Aquí se dio un cuarto de cucharadita. No. Aquí tiene que ser un poquito más. Perdón. La cucharadita. Porque es más grande la rosa. Y vamos a hacer lo mismo. Amasamos. Hacemos la bolita. Y estiramos. Estiramos. Y medimos. Para que se pueda ver por abajo. La. La. El cáncer. Marcamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a formar los piquitos. Y hacemos el. Inplanamos bien. Y volvemos a formar los piquitos. Y marcamos. Damos la textura. Así a todo alrededor. A los cinco. Pueden ponerle más de cinco también. Pueden ser más. Volvemos otra vez a marcar las separaciones. Y ya podemos montar nuestra flora. Colocamos un poquito de pegamento. Y montamos la reseta. Prácticamente a ella. Lo único es para cubrir la parte de abajo. Pero queda. Solo es los. 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 Se van a ver. Esta. Como les dije. Sirve para. Un aplique. Por ejemplo. Para moños. La colocamos aquí. Ya es. Una decoración. Igual. Podemos armar. Como este. Que lleva. Una flor grande. Estas son de las flores abiertas. Estas son de las traslapadas. Estas dos. Y estas son las que se forman con círculos. Estas de aquí. Estas pequeñitas. Se hacen solo con la plantilla. Como que se hace en lo de abajo. Estas. Las hojitas son iguales. Marcadas con la nervadura. Se forman así. Este aplique lo tenemos para. Con imán. Para. Para colocarlo en el calendario. Perpetuo. Y puede utilizarse también para hacer un moño. Gracias por vernos. Espero que les haya gustado la clase. Les saluda Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas. Yo soy Manos Creativas.